muy buenas a todos bienvenidos un día más a otro episodio de dark souls 3 obviamente episodio 8 y como veis estoy aquí después de haber derrotado en el último vídeo al pontífice Sullivan que no nos lo puso nada fácil fue un combate de los que recordaré porque sacó lo mejor y lo peor de mí así que nada justo aquí lo dejamos y vamos a seguir que hoy en teoría si todo va bien aunque no está hoy bieru y lo echaré de menos pero me dijo que íbamos a una zona que me va a traer muchos recuerdos así que nada vamos vamos a seguir sigue me dijo que bueno la siguiente zona era por aquí realmente grande de titanita por cierto hablando de esto farmé muchos fragmentos de grandes de titanita con algunos enemigos de las últimas zonas que me ha servido para mejorar hasta el arco a más 5 lo tenía más 3 lo he podido subir dos niveles así que ni tan mal aquí hay bichos lo veis a ver qué me dan uy qué me ha dado no lo he visto dónde está dónde ha ido no lo he matado ah sí sí mira me han dado centellante que está este es para mejorar la se usa para mejorar el escudo vale pues sí sí lo he pillado porque sólo tenía uno y ahora me han dado dos vamos por aquí ahora a ver qué nos encontramos por esta zona seguro que cosas buenas no hola está como vienen gigantes no vale sí que es verdad que me ha dicho una cosa también bien y hay un tío si hay como curas o algo me dijo que en esa puerta de ahí hay un anillo que nos interesa mucho 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 y que habrá que ir a por él también ahí hay un enemigo tío son gigantes están muertos no y hay alguien el que hay aquí no a ver son diáconos de esos tío vale mueren rápido este cuidado este es más fungo no me venía a molestar mueren rápido vale 10 hay un montón hay un montón pero bueno quiero cundar el pánico me cago en tu padre cuidado 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 este es el que quiero evitar voy a hacer una técnica a ver si me funciona porque me dejó bien que era aquí o me he equivocado yo me he equivocado creo vale vale creo que me he equivocado espérate yo diría que era por aquí yo diría que era por aquí yo diría que era por aquí espérate a ver si caer no me ha salido pues es aquí es aquí donde tengo que ir voy a hacer una cosa ok no me ha salido no me ha salido vale como me han hecho aquí un bukaque vale 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 ahora vale vale no caigas no, 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 no que dice loco no, salgo, me salgo mátalos voy a volver a por mí me cago en no los mata vale vale esto va a ser difícil que te den por el culo he muerto lo puedo volver a intentar no vienen voy a intentar hacerlos primero pillando el anillo no me quito nada hay hay vale, viene ¡Ay, buena! Otra vez, la madre que lo parió y estoy muerto. ¡No, el otro no, el otro no, el otro no, ahora no! ¡Va, quiero salvar! ¡Muy rápido! ¡Hala, que no caes, tío! ¡Hijo de puta! ¡No, el otro no! ¡No, el otro no! ¡No, el otro no! ¡No, el otro no! ¡Suscríbete! 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 casa. Vamos, ha muerto seguro. Vale, vale haber muerto. Lo que pasa es que luego me viene el otro tío. Increíble. Venga, a ver si consigo que venga el otro, en vez de este. Vale. Uno menos. Uno menos. Venga. No. Es que no entiendo tío. ¿Qué coño me da? ¡Va! ¡Va! Puto. ¿Algo no? ¡Qué cara, chaval! ¡Va! 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 ¡No! ¡No! ¡Va! ¡Va! No Vamos Joder, por fin el anillo de favor Joder, como ha costado tío Tu padre Vale Madre de Dios Voy a cambiarlo Pero voy a cambiarlo por este A ver donde está Anillo de favor Aquí está, un clásico también PS es energía y carga máxima Vale, genial Vale, me he quedado con 4 estos Ah, mira, me dan una hoguera y todo aquí Ah, hostia, genial Y además, claro, como me han dado las almas estas Vamos a Vamos a ir un momento Al santuario A ver Vamos ya, destreza 30 por fin Ah, y me queda un poquito para otro nivel Pues creo que uno más de vitalidad Vale Y cuando ya me Me enfrente a un boss Pues quizá me pondré el anillo de vida Para tener un poquito más Vale Vámonos por fin ya aquí Ahora sí A ver si podemos avanzar un poco Una zonita, joder Luego voy a la escalerita también De la marinera Supongo que el camino luego será por aquí arriba Digo yo Pero bueno Como tengo esto aquí Vamos a investigar Vale 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 No tienen A por esto Vale Vale Ah, me he quedado ahí Voy a cargarme a este gordo Voy a cargarme a este gordo Es que hay varios caminos Para investigarlos Aquí había una Teoría exacta Mira Un fragmento grande De titanita Que ya Pues Si no me equivoco No me sirve Y aquí que hay Mira Anda Es la parte de arriba del Donde hicimos el combate ¿No? Oh Es para poder bajar Vale Lo dejo Mira Un atajito Para poder ir allí ¿No? Por lo que veo Y aquí hay algo más Vamos a mirar Ahí he visto Un bichito de esos Que corren Había visto por ahí Vale Tema simple Si, si Es justo Donde hicimos el combate Contra el pontífice Contra el pontífice ¿No? Si señor Vamos a ver Se puede ir al otro lado Debe ser para llamar A lo que ha bajado Desde aquí Podría pelear Con él Ahora A flechazos Voy a mirar ¿Eh? Tía Es un mímico Esto Nunca me acuerdo Tío Eh No falla Tío Vale Bien No Tío Tío Si ya lo tenía Te tenía ya No Hijo de puta Hijo de puta Ah si me mata Lanza del ritual Ole Todo para esto Que bien Vale Y aquí ya no hay nada Bueno Pues nada Tenemos Ya hemos visto Que hay por aquí Ahora ya podemos Proseguir ¿No? Por aquí Hay algo más Al principio No Que yo sepa Vaya Pero aquí hay unas escaleras ¿Qué estás? Anda Mira Mira Que hay aquí ¿Qué? No sé para qué me sirve hacer esto. No sé si es que hay alguien aquí o qué. Anillo de placa de piedra oscura, ojo. Pues sí que había un anillo aquí también. Aumenta la absorción de daño de oscuridad. Vale, ya tenemos todo esto. He dado aquí todos los gigantes que hay. Vale, pues ahora podemos seguir. ¡Ay! No te creo. No te creo. Se acaba de despertar un gigante. Es lo que me falta por ver hoy, tío. Joder. Me falta mirar aquí. Madre mía. Bueno, va. Seguimos. Por aquí será. Tiene pinta. Los tejados otra vez. ¡Uy! ¡No! No. Ya lo veo. Lo estoy viendo. ¡Hostia! ¡Boah! ¡Estoy muerto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La puta mierda! ¿Que cojo mis almas? ¡Buah! Mira, míralos. Aquí hay uno. Aquí hay otro. Paso de ellos, eh, creo. Me lo he engañado. Me van a engañar, tío. 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 Mierda, me va a matar. No, 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 no. Me has pillado, tío. No. No, no, no. 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 Lo he engañamos. No. 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 ala muérdate puerco fragmento de titanita y armadura de caballero venga eso está bien y el problema es que aquí ahora le queda bajar aquí no sé dónde tengo que ir y Vale. Voy a ver qué he hecho ahora. Bien. Hemos movido algo. Me iría muy bien una hoguera. Oh. Sonor Londo, tío, ¿no? Llevo 15.000 almas, ¿eh, tío? Sonor Londo. Sonor Londo. Tengo que mover. Dígalo. Joder. Joder si lo es. Vale, una hoguera. Genial. Genial. Vamos a subir de nivel. Mira, tío. Sonor Londo. Venga. Vamos a resistencia. Vale, seguimos. Anor Londo, tío. Qué fuerte. Bueno, por los tejados. Al principio me ha costado un poquito, pero bueno. Luego ya se va rápido. Se puede. A ver qué me voy a encontrar aquí. Y eso es lo que sí que temo un poco más, ya. Acá voy por aquí para entrar. Hostia. Esto es nuevo. Hostia, que hay otro. Venga, va. De dos en dos. Sí, hombre. Joder. 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 Bueno, está la hoguera. Ahora muy mala. Venga, va. No pueden pasar. Pues a la, cabrones. Vais a joder. 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 Qué mal. Qué pasa, locos. Despistado, despistado. Hola Mierda menos Fragmento grande y fragmento Venga ¿Alguno más? Gran alma de luchador exhausto Está aquí la gran puerta Y aquí estaban Los grandes amigos Horst & Smaug Cerrada por algún mecanismo Hmm ¡Hm! ¡Hala! ¡Muerte! ¡Roso! Estos dan muchos fragmentos de Titaneta Si hay alguno más ¡Malma de caballero! Mira, por aquí se iba Por aquí se iba a la zona tan divertida Pero no hay nada, ¿no? Ahora, quiero no caerme Parece que no, ¿eh? Estoy jugándomela, ¿eh? Estoy jugándomela Vale, pues nada Pues por aquí no es Aquí hay una puerta Pero está cerrada también Curioso Tampoco hay nada Dope Vale, aquí está Ah, mira, aquí sí Está abierto Donde estaba el herrero, tío Qué guay Está muerto Qué lástima, ¿no? Descansa en paz, amigo Arbón de gigante ¿Qué hace esto? Ni idea Permite imbuir electricidad Simpleza y caos Ah, vale Es para imbuir electricidad Algún arma, ¿no? Vale Pues vamos por aquí Ahí va Si lo puedo tirar desde aquí Buah, no le hago nada, tío No le hago nada, tío ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pues no! ¡Pasa! ¡No subes! ¡Pasa amiguito! ¿Y ahora es tan valiente o qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a intentar pelear con él! ¡Suscríbete al canal! 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 Venga Otro muerto Rubí de Aldrich Es un anillo también Recupera pese a realizar ataques críticos Ah mira Está bien este Vale aquí ya Es que no tengo vida casi Vale el albos Osea que tendremos que Vale Voy una primera vez Que no tengo vida Que me mate No que cojones Voy a gastarme las almas Venga Nos vamos A ver que nos espera Claro que pasa que tengo que pasar volando Porque me voy a tirar de todo No había otra hoguera No había otra hoguera Pero bueno la puerta está abierta Voy a pasar de los caballos como pueda Vale Vale Y aquí lo mismo De estos tíos Buah 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 Venga Aldrich Oh Mierda 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 Bro Buah vale, cuidado mierda tío wow vale devolgada vamos bien vale voy a salvar por aquí ah vamos ¿dónde está? a la primera a la primera no me lo creo loco no me ha tirado sabía que he tirado un ataque de flechas no me lo ha tirado ni una vez no me lo creo a la primera mira que puta locura dios que locura que locura que locura que locura a la primera aldrich no me lo creo no me lo creo que locura si me lo dices no me lo creo tío que fuerte que maravilla a la hoguera encendida y como si nada un paseo un paseo esta zona tío esta sala la de orstein y smoke tío que ya las columnas las reventamos todas las reventamos todas en su momento esta es la columna que me dio el éxito con la técnica del cagao ahí esperando a orstein aquí todo el rato que cuando venía paquillo pa allí y con el armadura de habel quien me va a decir que iba a volver volviendo a casa y lo que fue uno de los combates más duros de todos para mí sin duda de los que he hecho en dark souls ahora en aquí con aldrich me lo he pasado a la primera locura máxima bueno mirad quien hay aquí este es win no bueno pues yo soy won pues nada voy a con estas almas voy a subir de nivel al personaje pero eso ya lo haré fuera de de cámaras así que nada gracias a todos y dejamos a nor londo adiós nos vemos en el Gracias por ver el video.